Cuando decidas regresar Si te arrepientas Piensa que aquí donde tuviste mi cariño Encontrarás el viejo amor que te mimaba Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Por el contrario más te quiero vida mía Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Por el contrario más te quiero vida mía Si acaso dudas de mis palabras Anda y pregunta a mis amigos Ellos dirán que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Ellos dirán que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Cuando decidas regresar no te arrepientas Cuando decidas regresar no te arrepientas Piensa que allí donde tuviste mi cariño Encontrarás el viejo amor que te mimaba Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Por el contrario más te quiero vida mía Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Por el contrario más te quiero vida mía Si acaso dudas de mis palabras Cuando hay preguntas a mis amigos Ellos dirán que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Ellos dirán que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Si acaso dudas de mis palabras Anda y pregunta a mis amigos Ellos dirán que no te arrepientas Ellos dirán que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Ellos dirán que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo